A casi seis años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, se analizaron las implicaciones de la interpretación conforme, incluida en el párrafo segundo del artículo primero constitucional, que estableció un nuevo paradigma constitucional basado en los derechos humanos y precisamente el capítulo primero de la constitución, ahora de los derechos humanos y sus garantías, y evidentemente este artículo primero ha cambiado el rostro de cómo se interpreta la constitución basada ahora en el pleno respeto de los derechos humanos. El tema de la relación con los derechos humanos o los derechos fundamentales, cuando nos dice él que el principio de interpretación conforme es y debe ser condicionado por la defensa de los derechos fundamentales. En la presentación del libro El principio de interpretación conforme en la justicia constitucional, teoría, práctica y propuesta en perspectiva comparada, se destacó la utilidad del tema no solo para jueces constitucionales, sino para todos los impartidores de justicia. La discusión sobre la interpretación conforme debe ir más allá de la validez o no de las normas y estar condicionada a los derechos humanos. Considerar que un juez constitucional no puede abordar la problemática del control a partir de la idea de que esa norma es inválida, sino que trayendo también otros principios, como el principio de presunción de inocencia penal, aplicada a la doctrina de la jurisdicción constitucional concentrada, se va a hablar entonces de un principio in pro legislatore, como también se refiere el autor en su libro. Y es que en el ejercicio de la interpretación conforme, al revisar la ley, decíamos, el juez presume su constitucionalidad. Y habrá de hacer, nos decían, que esta ley encuadre en la Constitución por medio de alguna estrategia interpretativa. Se destacó que la problemática está en que no se ha podido definir el alcance de los tratados a partir de las interpretaciones que han dado prioridad a las restricciones constitucionales dentro de este bloque. Siempre decía investigar figuras jurídicas relevantes, trascendentales y además que fueran globales. Era una discusión y una inquietud sobre si ciertas figuras jurídicas solo tenían existencia en ciertos entornos jurídicos. El tema de la interpretación conforme deriva de problemas actuales no solo en México, sino de otros países de América Latina, sobre lo que sucede cuando existe disconformidad entre la jurisprudencia nacional y la internacional.